Con orgullo el patinador de la ciudad de Barranca Bermeja, Sebastián Castro, muestra para Enlace Noticias la presea obtenida en los Juegos Nacionales 2019. Gracias a Dios se consiguió por lo que tanto se había entrenado, la verdad no fue fácil, pero todo el trabajo que se hizo y todos los sacrificios dieron fruto para poder lograrlo. El deportista barranqueña recuerda lo duro que fue la competencia de relevos que le significó estar en el podio en representación del departamento de Santander. Una prueba que es por equipos, entonces era con dos compañeros más de la selección que son de Bucaramanga, uno ya selección Colombia y el otro fue selección Colombia ya hace tiempo, entonces fue bastante pesado porque todas las ligas tenían en sus equipos, la mayoría eran campeones mundiales, entonces pues si tocó lucharla de principio a fin, pero gracias a Dios se dieron las cosas y pudimos meternos ahí en la pelea. Con dedicación, este deportista seguirá su preparación para los nuevos retos que afrontará el próximo año. El club es muy bonito, somos una familia y a pesar de que todo el proceso lo tuve que hacer en Bucaramanga para ahorita para Juegos, ellos estuvieron muy pendientes, siempre escribiendo, mandándome fuerza y ahorita que llegué, pues me hicieron recibimiento, todos los niños con los papás, compartimos ahí un ratico, un poquito de comida, pero chévere. El medallista santandreario requiere el apoyo ciudadano en razón a que los costos que demanda esta disciplina deportiva son elevados.